Me quedo pensando primero que nada en la luz que han tenido los invitados, ¿no? Esta como felicidad, serenidad, felizmente casados, ¿no? Claro, despierta su eficacia por ser tan jóvenes, pero al mismo tiempo, qué suerte que desde chicos están tranquilos y contentos con lo que sienten y lo que han decidido, ¿no? El esposo, o sea, es un riesgo compartido, ¿no? Es otra persona, igualmente joven que ellos, que tiene el mismo compromiso, entrega y ganas de arriesgarlo. Exacto. Yo creo que lo sorprendente, y para los televidentes, no es escuchar a las chicas diciendo así, sino escuchar a dos chicos jóvenes con una madurez, con una seguridad. Ese temor de que de repente es muy pronto, de repente fracasa, mira, o sea, prevenir el matrimonio, evitar el dolor, tenerle miedo a las experiencias, no los va a liberar de todo lo que la vida le hace. Les va a atraer, arriesgar, y que de repente funcione. Tener una actitud pesimista, este, porque a todo el mundo le resulta mal, ¿no? Tampoco va a ayudarnos. Y si no funciona, volverán a empezar. Bueno, claro, aprenderán. Gracias por acompañarnos hoy día, escríbanos sus comentarios, sus sugerencias en el Facebook. Chao.